Hola amigos, ¿cómo están? En este video quiero hablarles acerca de estas hermosas flores y miren amigos, estas flores se llaman crisantemos, quiero hablarles un poco lo que yo sé, cómo la suya y también un poco lo que he investigado sobre sus cuidados, reproducción y otras cosas más, ¿si mis amigos? Así que empecemos, ya miren amigos, les voy a mostrar estos colores que no hace mucho los conseguí y están bien bonitos porque vienen en cada maceta lo que son dos colores, ¿si miren? Esta de aquí es un color matizado, es lila con el amarillo y el acá es solamente linda, el aquí es la flor normal nomás y esta es la flor rellena, aquí vienen en flor normal y flor rellena, ¿si? Me gustaron, no hace mucho los conseguí, también les compartí uno que vi, que me lo compré en el video, era, es esta de aquí, es igualito a este, este es, y es la flor rosa, estos colores no hace uno o dos días lo malos conseguimos y están hermosos, miren acá también es matizado, este es matizado rojo con amarillo, si miren amigos, está lindicísimo y es, está con este color que es rosadito, estas son las, son de flor simple, si amigos, son de flor simple, miren acá es otro rosadito, pero este es la flor doble, si miren están bien bonitos, 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 y este es un color marcado, como les digo están bien bonitos, porque en cada macete vienen dos a tres colores, miren este de aquí, es otro, este es un color lila, con el matizado, esta es la flor simple, y en la cama de nuevo es la flor doble, el acá es el matizado, lindicísimo, y el acá más menos está lindicísimo, miren esta de aquí tiene tres colores, tiene esta de aquí que es naranja, tiene un rojo, cuatro tienen, tiene el acá que es rojo, tiene este matizado, y tiene un lila, si miren, lindicísimo, mis amigos, los hermosos crisantemos, bueno mis amigos, el nombre científico de los crisantemos, es crisantemos, si, ellos son originarios mis amigos de Asia, son plantas perennes, es decir mis amigos, duran bastante tiempo, si, duran bastante tiempo, los hermosos crisantemos, bueno mis amigos, como es el cuidado de ellos, donde hay que buscarlos mis amigos, los crisantemos, son plantas de bastante sol, yo aquí los tengo, donde yo los tengo, más o menos, le dan que son cinco a seis horas de sol, puede darle más, pero tampoco mis amigos, debe de darle un sol muy fuerte, tiene que ser un sol bajito nomás, no es muy fuerte, porque mis amigos, con mucho sol se pueden quemar sus hojas, si, con mucho sol se pueden quemar sus hojas, mis amigos, ellos no pueden estar en una sombra, porque mis amigos, en una sombra nunca van a florecer, van a crecer, ya que ellos para que estén así, como ven bien florecidos, tienen que darle bastante sol, de cinco a seis horas de sol, si mis amigos, así que ese es el primer cuidado, la ubicación, tenemos que ubicarlo mis amigos, en el sol, el otro, mis amigos, es el agua, cada cuantos días tenemos que regalos crisantemos, yo a los amigos, les recomiendo que los rieguen, cada vez que está el sustrato, la tierrita bien seca, estos todavía están húmedos, yo voy a poder regalos cuando los encuentre bien secos, o también mis amigos, ellos avisan, cuando quieren agua, se van a poner lo que son marchitos, sus hojitos, se van a poner así, marchitas, es porque necesitan agua, si, el otro, mis amigos, es que tipo de sustrato tenemos que ponerles, como yo siempre les he dicho, en cada video, yo utilizo el humo sustrato para todas mis plantas, miren esta de aquí es, tierrita de hojas, palito descompuesto, un poco de humus también utilizo, lo que es tierra, un poco de arena, pero se va también muy fácil con ese sustrato, pero aquí miren amigos, ellos han venido con perlita, es perlita o es piedra pome, han venido con ese sustrato, sembrado, sembrado, y también veo que han venido con esa de aquí la tuda, pero mis amigos, yo tengo otro quisantino, que son de los normales, y miren yo lo tengo con el sustrato que les digo, es tierrita, y está bien bonito, este es un color, es así como este, pero es no es matizado, es así, concho de humus, muchísimo, yo lo subí mucho, cuando estaba floreciendo, solo que ya dejó de florecer, y aquí ha dejado bastantes hígitos para poder reproducirse, mis amigos, ellos pueden estar ya sea en la zeta, o también mis amigos en la tierra, en la tierra muy fácil, mis amigos, ellos van a crecer, en la tierra crecen bastantes, crecen milicísimas, es maceta van a crecer, pero no mucho, como mis amigos, se reproducen, ellos se reproducen por medio de hígitos, miren aquí tenemos aquí, aquella es mi hígito, se lo ven aquí, miren aquí tiene un hijo, acá tiene otro, y por acá tiene otro, como yo les saco, solo lo que hago es desganchar, y así muy fácil, como ven ahí está haciendo una raíz, acá tengo otro, miren, acá ya tenemos uno con raíz, uno no más hay que sacar, es para poder reproducirlo, miren, acá tiene otro, ahorita los voy a sembrar, para que vean como los siembro, voy a secarlos aquí, en esta majetita, que ya tengo lo que es el sustrato, lo único que hago es, echarle así, miren amigos, así nomás lo pongo, lo pongo lo que es en sombra, y ya espero más o menos lo que son, unos ocho días, para que ya esté listo, como ya tiene la raíz, fácilmente va bien, le he hecho una vez que está sembrado, lo que le he hecho es, un poco de agua, mis amigos, el otro, ya si es mis amigos, es como se lo conoce, que tipo de plaga, mis amigos, les pega los crisantén, a ellos mis amigos, les pega, bastante lo que es, en las canas, a mí, a uno, me lo que está pegando, lo que es el gusano, que es a este de aquí, y también mis amigos, les pega, bastante lo que es el caracol, si, ellos son, si son pifas, les gusta bastante a esos animalitos, pero hay mis amigos, para poder, lo que es evitar, hay insecticidas caseros, o también pílicos, para poder ponerlos, son lindos, vienen en muchos colores, vienen colores matizados, vienen así de un solo color, vienen en rellenos, olores simples, muy hermosos, vienen también los que son la flor grandota, esos son otros varíos, y así mis amigos, es como se cuida los crisantén, como yo los cuido, espero, mis amigos, que este video les haya gustado, si les gustó, no olviden regalarme un like, suscribirse a este canal, y nada mis amigos, nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!